Alaka, alaka, alaka Que los cuernos lo tenga él You know Que los cuernos lo tenga él No, yeah, no, yeah, no, yeah Yo, Jair Moussa, Roddy, Mr. Fas, Wallah Que los cuernos lo tenga él No dejes a tu marido porque no te puedo atender Que los cuernos lo tenga él Tú sabes que soy un limpio, no tengo ni pa'l hotel Que los cuernos lo tenga él Conmigo tú vas a sufrir si tú sabes que no soy fiel Que los cuernos lo tenga él Solo te hagas la loca y quédate con Daniel No me vengas con ese cuentito Que tú quieres estar conmigo para ese relaíto Tú sabes que yo no soy ningún cholito Y si me quedo contigo me quemas como sesito Tú lo sabes Esos cuernos yo no los necesito Busca otro peladito pa' que sea tu viejito Y espero que lo tengas bien clarito Sigue con tu maridito y él ponle los cachitos Si tú quieres milla cama Eso sí te puedo dar Muchos voltios en la cama Eso sí te puedo dar Lo que te regale lana Con ese tiro no va Y una casa en la playa Con ese tiro no va Si quieres que te lo haga swing Eso sí te puedo dar Y que dañe tu sprint Eso sí te puedo dar Pero si quieres da la bill Con ese tiro no va Cada semana un mil On, on, on Que los cuernos lo tenga él No dejes a tu marido porque no te puedo atender Que los cuernos lo tenga él Tú sabes que soy un limpio, no tengo ni pa'l hotel Que los cuernos lo tenga él Conmigo tú vas a sufrir si tú sabes que no soy con él Que los cuernos lo tenga él Solo te hagas la loca y quédate con Daniel Yo me quedo con placer en la cama eso sí lo puedo hacer Llenarte de mucho, mucho placer Pero eso de pagar tu deuda, nada que ver Si por ahí tú vienes nada vas a obtener Que yo de ella es mi mujer ¿Cómo va a ser? Primero tendría que fallecer Eso fue lo que juré cuando con ella me casé Y ya yo estoy viendo que tú me quieres joder Si tú quieres milla cama Eso sí te puedo dar Muchos voltios en la cama Eso sí te puedo dar Pero que te regale lana Con ese tiro no va Y una casa en la playa Con ese tiro no va Si quieres que te lo haga sweet Eso sí te puedo dar Y que dañe tu sprint Eso sí te puedo dar Pero si quieres da la vida Con ese tiro no va Cada semana un mil On, 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 on Quédate chill con tu marido Porque yo estoy solo Alon Yair Fusa You don't know his name Mr. Farfran, he's just a clown Ha ha Buy a bell in the house All the bogot people Wallah Alaka, alaka, alaka Yo Alaka, alaka, alaka Yo Alaka, alaka, alaka Yo no tengo plata Alaka, alaka, alaka Yo no tengo plata Plata, plata, plata No hay plata Yair Fusa Wallah 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 Wallah